Mike Pompeo llega a Los Pinos para reunirse con Peña Nieto por Carlos Lara. Mike Pompeo, secretario de Estado de EU, ha llegado a la residencia oficial de Los Pinos. El presidente Enrique Peña Nieto se reúne en estos con el secretario de Estado de los Estados Unidos con quien abordará los temas de migración y seguridad. El encuentro se da en medio de la tensión originada por una caravana de migrantes provenientes de Honduras, y que buscan ingresar a los Estados Unidos, vía México. La crisis migratoria escala en medio de amenazas del presidente Donald Trump de cerrar la frontera con México si no se detiene una caravana de migrantes hondureños que trata de llegar a Estados Unidos. Termina con un abrazo reunión de Pompeo y Ebrard por Enrique Hernández Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, y Marcelo Ebrard, futuro secretario de Relaciones Exteriores. 3. Terminaron su reunión fundida en un abrazo y un cordial saludo. El momento es donde hay una crisis migratoria por la caravana de 300 mil hondureños buscan el sueño americano. La reunión celebrada en el Club de Banquero, ubicado en el Centro Histórico, duró más de 40 minutos en los que seguramente hablaron de temas migratorios. Pompeo dejó el corazón de la Ciudad de México en medio de un convoy de 12 camionetas del servicio secreto, así como de elementos de la Policía Federal, y de la Secretaría de Seguridad Pública de la capital del país. Luego de la reunión, Pompeo se dirige hacia la residencia de Los Pinos donde se reunirá con el presidente Enrique Peña Nieto. Pompeo llega al Club de Banqueros de México Mike Pompeo ha llegado a su próxima parada en el Club de Banqueros de México donde se reunirá con Marcelo Ebrard, el próximo secretario de Relaciones Exteriores. Queremos que México detengan a migrantes para que no lleguen a EU. Mike Pompeo en su encuentro con el canciller Luis Videgaray, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, indicó que México y EU enfrentan una crisis migratoria, sin embargo destacó que se tienen que tomar cartas en el asunto. Queremos que México detengan a migrantes para que no lleguen a EU. Queremos que México dé una solución a la crisis migratoria, mientras que De Lurka indicó que es un tratado bueno para todas las partes, Canadá, México, Estados Unidos. El presidente Donald Trump ha sido muy claro respecto al tratado. México enfrenta reto migratorio con soberanía. Luis Videgaray en su reunión con Mike Pompeo, el canciller Luis Videgaray, indicó que el tema de la caravana de migrantes es un reto que México enfrenta, y será resuelto con soberanía. La política migratoria en México la define México, y la política migratoria de EU la define EU. Somos países soberanos. Llega Pompeo a reunión con el canciller Luis Videgaray y el secretario de Estado de EU, Mike Pompeo, ha llegado a la reunión que tenía prevista con el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray. Se espera que la migración sea uno de los temas que aborden en la reunión que durará aproximadamente de 20 a 30 minutos. Mike Pompeo visitará México para reunirse con Enrique Peña Nieto Notimex, el secretario de Estado de EU, Mike Pompeo, llegará hoy a México para reunirse con el presidente Enrique Peña Nieto. El canciller Luis Videgaray y el secretario de Relaciones Exteriores del próximo gobierno, Marcelo Ebrard, anunció hoy el Departamento de Estado. Durante su viaje a Pompeo también felicitará a México por la exitosa conclusión de las negociaciones del acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, UNCA, agregó. Aquí la nota completa.